Bien, la situación es así, las empresas de transporte junto con nuestras dos asociaciones de transportes de Barranca Bermeja hemos estado en constantes reuniones con Ecopetrol y participación también tuvo la alcaldía desde hace un año y tres meses, realmente estábamos rogando literalmente que se nos permitiera la participación que se tuviera en cuenta la mano de obra local en las operaciones directas con Ecopetrol no se logra, a cambio de ello encontramos una empresa de Barranquilla que nos abre sus puertas y nos permite manejar dos de las operaciones principales de Ecopetrol, perdón que son el manejo del combustóleo y la exportación de asfalto se solicita y se logra así el 60% del manejo del combustóleo y el 100% de la exportación de asfalto esto no queda por escrito, no hay un acta de ninguna de las reuniones de nosotros, no existe tal solo una que se logró el sábado, que la logramos nosotros los transportadores, las empresas de transporte se genera un acta de ese día logramos, bueno no, Ecopetrol suspende el combustóleo, lo empieza a pasar por río los sueños de los transportadores de Barranco Bermeja, de transportes de carga terrestre se van por el río lamentamos ese hecho, fueron más o menos tres o cuatro meses en los que estuvimos completamente detenidos sin trabajo, tuvimos que ir a buscar, pues una mula detenida no da flete, eso es lo lógico y es nuestro deber, entonces por las familias, por las personas que trabajan en nuestra empresa por sostener nuestra nómina y no sacrificar a nadie, tuvimos que salir a buscar el trabajo la necesidad que estamos viendo nosotros como transportadores es que se nos dé la oportunidad a las empresas locales como si se le puede dar la oportunidad a empresas de afuera, se les paga mucho más y nosotros que somos de acá, nos tienen o nos dejan por fuera, o duramos llevamos año y tres meses luchando para que nos suban un flete y viene una empresa de otro lado y de inmediatamente le suben y le pagan mucho más de lo que nos están pagando actualmente a nosotros el llamado es a ustedes, por favor difundir y la preocupación nuestra es que no sólo nosotros como empresarios nos vemos beneficiados o afectados, de nosotros depende una cadena muy larga de nosotros dependen el dueño vehículo, está el conductor, talleres están las bombas, llanteros, la señora de los tintos es una cadena bastante larga a mí me preguntan, nosotros tenemos alrededor de 200 carros operando fácilmente llegamos a 800 familias en esa cadena ¿sí?